Adiós. Su buen arco es una obra de arte, mi señor. Permítame refinar su armadura, mi señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién era? Dijo que parecía el Sensei Ishikawa. Creí que había muerto en la playa. Ojalá sus ojos no la hayan engañado. Si sus espadas están desafiladas, puedo ayudarlo. Escucha, el trono del Emperador Mundo está en la montaña más alta. Trabajo con metales, maderas y telas. Lo siento. Necesito más que eso. Solo lo mejor para usted. Justo para usted. Tienes mi gratitud. Hasta la próxima, mi señor. Sakai. Sakai. Sensei, ¿sabe algo de Tomoe? Mientras estamos aquí, los arqueros de Tomoe hacen estragos en toda la isla. Los detendremos, Sensei. Lo prometo. Hay que marcarlo. Hay que marcarlo. Eso es, Santiago. Buen día, mi señor. Es bueno contar con más ayuda. ¿Cómo se encuentran? Listos para seguirte a donde digas. El Sensei les dijo que eres la única persona en Tsushima capaz de asesinar al Khan. No puedo hacerlo solo. No sin tener un plan de ataque. Está en el puerto Izumi, con un gran ejército. Debemos conocer su defensa. ¿Cómo superarla? ¿Y dónde encontrar al Khan? Hay que estudiar el lugar desde lo alto. Conozco un lugar. Nos cubrirá la noche si partimos ahora. Puerto Izumi. Desde el Faro tendremos una mejor vista. Solo hay que llegar. Sin que nos vean. Vamos. Navegará a la isla principal y atacará como aquí. Solo ahora podremos atacar. Solo ahora podremos atacar. Estas flores. Las mismas que usé para mi veneno. Los Hongoles las estudié en la ruta. Para atacarnos. ¿Hicimos lo correcto en el castillo de tu tía? Me arriesgué. Y mi veneno salvó a miles. Sí. ¿Y si mata a miles más? Debemos detener al Khan mucho antes. Tienes razón. Hay que matarlo. Pronto. No podemos ir por el frente. Mejor rodearlos por el risco. A infiltrarnos por atrás. Adelante. No podemos ir por el frente. No podemos ir por el truque. Tienes razón. ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 a prepararnos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ellos no saben quién es. Sí, tal vez se ha conocido fuera de Tsushima. ¿Pero cómo saben quién? No sé. Tengo buenas noticias. ¿Cómo van los planes? Kenji sabe dónde robar guachas de los mongoles. Ahí me dirijo. Es un comienzo. Pero no son guerreros. ¿Qué pasa? Mi tío quiere al Khan muerto como nosotros. Luchará a nuestro lado. Acabarás en prisión. Le dejaré un mensaje en sus aposentos. En un castillo con samuráis. Me habré ido antes de que se enteren. Listo. Espero que mi tío la lea. No te dejaré ir sin un buen caballo. Sé que no hay reemplazo. Pero dale una oportunidad a alguno. Tranquilo. Todo está bien. Soy tu amigo. ¿Cómo lo llamarás? Kaze, rápido como el viento. Buena decisión. ¿Cómo entrarás al castillo de tu tío? Me crié ahí. Y aún recuerdo cada pasadizo secreto de esos viejos muros. Aún de niño, me movía más rápido que el señor Shimura. ¡Wow. ¡Sí, sí, sí! ¡ valga! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Jhin, ¿por qué huiste? Que quería atrapar una anguila para tu cena. Y planeabas atraparla con las manos. Ryuzo dijo que me abandonarías cuando tuvieras un hijo tuyo. Jhin, ven aquí. Tu amigo se equivoca. Sé que la vida puede ser complicada, pero siempre estaré contigo. Siempre. ¡Suscríbete al canal! No están vigilando el frente del risco. Más fría que antes. Cuidado, fantasma. Los samuráis lo están buscando. ¡Suscríbete al canal! Si ataco a los guardias, confirmaré que soy el monstruo que dicen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo usar mi gancho debajo del puente, o descubrir cómo pasar sin que me vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cuidado por los raros, si vienes, y que no te den sus bichas, tranquila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!